¿Sabe la gente que cubre su seguro de coche? Estamos en la calle para comprobarlo. Estás de road trip con tus amigos, de repente el coche se para y tienes que llamar a una grúa. ¿Quién lo cubre? La primera. ¿A terceros? A terceros. ¿A terceros? Yo creo que al todo mismo. ¡Muy bien! Un amigo te engaña para ir en bici por la montaña y al cargar el portabicis rayas el coche de al lado. ¿Qué seguro lo cubre? No sé, pero ya... ¿A terceros con luna y todo riesgo? No, el único que no has dicho a terceros. Vale, a terceros, vale, no sabía. Estás en el cine y cuando sales ves que tu coche está roto toda la ventanilla porque te han querido robar. ¿A todo riesgo? ¡Yes! Muy bien, correcto. Empieza a caer granizo de la nada y te hace una rayada en la luna delantera que seguro lo cubre. Diría a todo riesgo. A terceros con luna. Muy bien. Así que ya sabes, elige bien tu seguro de coche para no llevarte sorpresas. Y recuerda que el seguro a todo riesgo también tiene excepciones como conducir bajo los efectos del alcohol o por vías no asfaltadas, entre otras cosas. Y si quieres saber más, entra en la app de Imagine.